muy buena gente que tal bienvenidos a este nuevo tutorial un tutorial en el que le voy a explicar una cosa bastante específica y especial que hay gente que se está preguntando que bastante esto es un poco más complejo que subir vídeos en youtube lo de que hay gente que quiere cambiar el nombre a su canal donde el cual sube sus vídeos han puesto un nombre y quieren cambiar el nombre o la foto de perfil de ese canal o la portada en este vídeo voy a enseñar tres las tres cosas en el mismo vídeo cómo cambiar la foto de perfil de su canal de youtube cómo cambiar el nombre o la portada bien esto no se hace en youtube eso hay que irse a una aplicación de google llamado llamada google más que es una g con más rojo no creo que haga falta que lo pongan porque yo creo que ya como pongan en google y un más ya os sale bueno es esto lo primero que tenemos que dar es a inicio también tenemos tenemos que iniciar sesión con uno de los canales de las cuentas que tengo canales que tenemos en youtube pues eso igual que google más una vez esto que por cierto este puesto gesto táctil vamos aquí a inicio a esta barra roja donde pone estos tres le damos a inicio y nos sale esto en este caso aquí donde ponemos nuestros canales hay un momento tengo lo de mi canal de andorficio si aquí de un canal donde espera un momento un canal donde no subo un canal donde no subo nada nada ha sido solamente para demostración me puse este nombre de tablas el aceite bueno un nombre muy raro verdad es que la foto de por fin para cambiar y todo esto vamos a pensar aquí una serie de cosas blancas pues es una pone aquí donde abajo donde pone aquí perfil donde pone perfil en la parte de aquí de abajo bien ahí y aquí ya no sale todo portada del perfil la portada que he hecho una foto de mi mano ya sé que pero para ir rápido también la foto la foto de perfil perfil de mi canal de que sería nuestro canal de youtube está aquí la portada de la misma y el nombre de nuestro canal que aquí he puesto cocotera pero no no tengo nada en youtube de esto ahora bueno pues para editar cambiar el nombre editar la foto de perfil y la portada tenemos que dar a editar perfil aquí donde pone azul vale para cambiar la portada lo primero es que aquí en la parte de la parte de la foto gigante y que aquí que ponen símbolo como de una cámara aquí a la estamos ahí y nos salen seleccionó la foto de tu portada podemos ir a nuestros sabones o de seleccionar una foto no está en nuestro móvil o hacer incluso una foto con cámara en este caso voy a hacer 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 una foto venga a ver voy a hacer ese aquí en cámara voy a hacer una foto de este que es que los dos aquí preparado para que quede curioso el estuche este y ahora ya me sale no sale esto le damos aquí a ok y ahora damos a en el momento vamos a elegir estableciendo la foto de portada hay que esperar un poco a que se establezca hay que dar tiempo hoy se está está cambiando la foto de nuestra portada pero todavía en la foto de perfil de nuestro canal la foto de la portada de nuestro tarda un poco daros cuenta que esto ya trabajo hay más en lo que está tardando vale ya se ha establecido nuestra foto de portada ha tardado bastante bueno ahora para cambiar esta foto de perfil no es tan sencillo ahora lo que tenemos que ahora nos precipitéis no caminó toque nada aquí tenemos que dar aquí ya seguimos que el nombre sigue siendo el mismo la portada sigue presionando la mano esta vamos a dar aquí a la derecha donde pone información en azul esta parte no sé si lo veis aquí que a la derecha de la portada ponen aquí damos ahí información esperamos en esta control a lo que los demás pensó vale estoy en google más vale aquí ya está la foto camada del estuche es donde pone que me pero todavía nos falta luego vamos aquí ya en esta foto de perfil en este siglo sería este perfil de nuestro canal de youtube con el nombre para editarlos hay que ambos hay que dar aquí a la derecha de encima donde pone el lápiz de editar vamos ahí y ya ya sé que aquí ya podemos empezar y tal vez vemos que aquí ya nos deja seleccionar pone nombre ya podemos empezar aquí la foto vale y lo primero voy a enseñar la por bueno no primero el nombre venga pone en este caso pone cocotera nombre nuestro nombre pone cocotera esto sería nuestro piedra aquí clicar sobre donde pone el nombre y a ponerle el nombre de la foto de la portada de ese que él me por ejemplo es un ejemplo que él me y ahora en la barra azul no precipita y tiene que dar siempre aceptar antes de cambiar la foto nada más que para el nombre aceptar ahora lo aplicaré aceptar y ahora pone quieres cambiar tu nombre damos aquí donde azul donde pone cambiar tu nombre ahora pone que el me valia serie ya se nos habrá cambiado el nombre a nuestro canal de youtube pero todavía falta la portada por la perdón la foto de perfil la portada ya está vale clicamos sobre la foto chiquitita estoy con este que ahora estoy con un poco como un equipo no a ver vale podemos pues sin fotos si queremos no queremos foto o fotos de nuestras fotos o aquí en este espacio blanco para hacer una foto selecciona una acción documentos nuestras fotos o cámara hacer yo voy a hacer otra vez con cámara que tenemos otra vez voy a hacer ahora otra foto del estrecho pero para nuestra foto de perfil que nueva de nuestro canal de youtube y le damos otra vez lo mismo que hemos hecho con la portada ok pero para la foto de perfil definitiva esperamos a que cargue ahora va a tardar un poco igual que ha tardado antes para la portada ahora para la foto de perfil ya pero luego una cosa muy importante os quiero decir cuando abráis vuestro canal de youtube la foto de perfil y el nombre bueno el nombre puede ser que sí que salga por la foto de perfil puede ser que tarde una dos o tres o cinco o unas 15 horas en cambiarse el canal en la foto de perfil porque sigue apareciendo la anterior pero luego al cabo de unas 15 horas veréis que al entrar ya veis que aparece la nueva foto de perfil que habéis puesto también el nombre cambia verdad y luego la portada que hay tres cosas la portada y la foto de perfil y el nombre del canal luego ya se vuelvo también si queréis editar privacidad pero yo quiero enseñaros vale ya aquí podemos seleccionar para si queremos moverla para acá para acá estos tipos lo que hacemos pues eso lo que se hacen para publicar fotos en redes sociales estas cosas luego damos aquí el azul donde pone listo esperamos a ver un momento y ya ya se nos la foto de perfil ya se nos ha cambiado también sería daros cuenta que esta misma foto de perfil tendría también sería la misma de nuestro canal de youtube que los canales los canales de youtube también son los canales de google más también os lo puedo asegurar para cambiar nuestra foto de perfil de canal de youtube pues eso está esto se cambia en google en youtube no existe es a través de esto la foto de perfil y se ha cambiado luego aquí donde por el nombre de nuestro canal también se habrá cambiado la portada también bueno y luego daríamos atrás en la flecha y finalmente después de todo damos aquí donde pone guardar en lo blanco para que se nos guarden todos todos los datos que hemos vamos vamos hacia atrás y ahora vamos a ver si se nos ha cambiado mira ya parece que si se nos ha cambiado se nos ha cambiado vamos a dar a perfil mira ya está se nos ha cambiado portada cambiada foto de perfil cambiada de nuestro canal sería el nombre de nuestro canal ya está luego ya tenéis que esperar un ratito unas cuantas horas y ya veréis como la foto de perfil ya luego aparece la nueva tranquilo que está cambiada eso es normal que pase el nombre ya está cambiado entonces ya finalmente deberíamos ya retroceder bueno gente espero que os haya servido este tutorial para cambiar vuestro nombre de nuestro canal de youtube vuestra foto de perfil porque si tenéis uno quiere cambiar la otra esta es la solución espero que os haya gustado nos vemos en nuestro tutorial y gameplays adiós gente adiós